Hola a todo el mundo, soy Kielsen del canal Overradio 1000 y hoy os traigo un gameplay comentado en una partida online aleatoria de Battle.net de Warcraft 3, Fruit and Throne, y aquí cambiamos de jugador Estoy jugando con elfos nocturnos, como siempre contra humanos y hoy no vengo a hablar demasiado del gameplay, la verdad sino de... que va a pasar con el canal que vais a encontrar próximamente y demás y aún así, bueno, decir que este gameplay una victoria bastante rápida y facilita el oponente muy muy bueno, vale me gustó mucho como jugó aunque le terminé ganando simplemente por un pequeño error que tuvo, vale que me atacó y se quedó sin tropas cuando no debería haberlo hecho pero por lo demás me gustó muchísimo como jugó y un adversario muy digno de puntos creo que quedé solamente mil por debajo de él o una cosa así, vale o sea, muy bien de hecho aquí ya veis que tiene un montón de tropas y me persigue y demás con el héroe de los enanos que me da bastantes problemillas pero bueno, a lo que venía que me lío he estado jugando con otras razas, vale en Warcraft 3 sobre todo con orcos y hace tiempo ya he jugado con ellos y demás pero me terminé pasando alfos pues no sé muy bien por qué y los tenía bastante olvidados a los orcos y he de decir que me han gustado muchísimo en serio una pasada la combinación que se puede hacer con el con el Blademaster y de héroe secundario el troll este que cura que no me acuerdo muy bien de cómo se llama la clase de héroe pero me han gustado muchísimo así que es bastante probable que dentro de poco empecéis a ver gameplays de orcos y bueno intentaré que haya un poquito de diversidad entre las razas que voy jugando, vale aunque pues no sé igual de una semana hay cuatro de cuatro vídeos pues cada uno igual es de una de una raza y luego hay yo que sé pues otros dos de elfos nocturnos, vale por ser mi raza preferida o de orcos que que me doy por jugarlos ahora respecto al tema del wallthrow que os comentó Mer que en uno de sus episodios de Metal Gear Peace Walker os comentó que iba a hacer yo un wallthrow de un juego sorpresa y demás pues bueno no es que el juego sea sorpresa es que todavía no he elegido cuál es el juego vale pensé de hacer The Devil May Cry 3 pero me daba bastante aquí el enano cuidado cuidado que te mata el null me daba bastantes problemas para grabar y demás así que al fin al final no sé si habrá wallthrow espero que dentro de poco después de las navidades juegos nuevos regalos y demás volvamos a empezar a jugar a battlefront para traeros alguna partidilla algún lib o lo que sea y bueno como ya viene siendo habitual gameplays de warcraft warthrow de Metal Gear Solid Peace Walker y básicamente eso la partida de diablo 2 bueno la tuvimos que terminar por el tema de que nos mataron a los personajes y no nos apreciaba mucho volver a empezar así que lo que va a llevar un poco el ritmo en el canal durante los próximos meses va a ser esto si tenéis algún juego del que pueda hacer el wallthrow y o de alguno que sea interesante subir vídeos y demás podéis dejar en los comentarios y bueno aquí ya haciendo el ataque final a su pueblo no necesito más entradas como os he dicho un jugador muy muy bueno de hecho estamos bastante igualados la verdad solo que cometa el pequeño error de atacarme antes ahí habéis visto que ha perdido casi todas sus tropas pero bueno la verdad un gustazo jugar con gente así que realmente suponga un poco pues un reto yo soy bastante malo pues me pongo muy contento cuando gano a gente que ya juega en estos niveles y nada like favoritos en todo ese tema si os ha gustado si para que yo sepa si os ha gustado más que nada y si queréis más vídeos y bueno aquí enseguida ya las puntuaciones el enemigo abandona eh aquí veis no le he ganado de mucho tampoco y bueno hasta luego no Gracias.